pues qué tal mis amigas y amigos de youtube estás en fat videos y vas a presentar otra cápsula con tu amiga fabi cómo están todos mis suscriptores les mando con el saludo con el abrazo y bueno acuérdense y recuerden que soy un corazón rojo de fondo negro denle y sigan haciendo crecer mi canal muchísimas gracias mira en este vídeo te estoy enseñando este aparatito negro mira este tiene para destapar lo que es las botellas que traen este colcholata ok y también tiene aquí en medio como un alfiler se puede decir o una punta así como reguileteada ondulada ok entonces esa esa parte ondulada la vas a meter poco a poco aquí para que salga el colcho con esto te puedo decir que si no está tu esposo o alguien masculino tú sola puedes abrir una botella de vino tinto de vino del que tú quieras de la marca que tú quieras y que no te cueste trabajo ok ve yo ya lo que llevo entonces este yo como estoy grabando con una mano no te puedo ahorita destaparla bien pero si se puede destapar de hecho la la agarras así fíjate cómo le vas a hacer y vas a poner este así y se va saliendo ya viste poco a poco luego del otro lado y la vas sacando ya viste de un lado y luego del otro lado y la vas sacando entonces poco a poco lo vas ir sacando ok y ya que este este corchito esté hasta por acá bueno no no lo vas a jalar porque pues te llevas toda la botella no es poco a poquito ya que esté aquí lo sacas con mucho cuidado pero para la maña es que tú pongas este corcho pongas así la mano fíjate primero hagas un lado ok luego hagas otro lado y así a mí se me hace fácil destaparlas ok esta fue una cápsula con si concisa precisa porque pues las mujeres también sabemos destapar lo que es un vino tinto si no está en los caballeros para que bueno lo compartas en tu comida verdad o con alguna botana ya sea queso queso manchego queso blanco pero que lo compartas verdad mis amigas y amigos de youtube le mando saludos cordiales a todos los países y ustedes que visitan mi canal muchísimas gracias por el apoyo yo voy a seguir subiendo vídeos y espero tener siempre su apoyo verdad para que el canal crezca mis amigas y amigos de youtube y bueno nos vemos hasta la próxima cápsula que estén muy bien a otra cosa acuérdate que el vino tinto de uvo oscura te ayuda a oxigenar tu cuerpo tanto para caballero como para la mujer verdad bueno nos vemos hasta la próxima cápsula que estén muy bien bye